Música No se de ustedes, pero febrero terminó muy rápido No solo porque fueron 28 días, sino que literalmente terminó muy rápido el mes No pude hacer todo lo que quisiera haber realizado en sí Tanto para este proyecto, canal de YouTube, otros proyectos, el mismo trabajo Y todas las actividades que tuve que realizar en el mes de febrero Que son mías, obviamente No sé si soy yo el que siente que la vida está pasando muy rápido O que realmente febrero es un mes bastante corto O es que me pasé de vago todo este mes O estoy más viejo cada día No lo sé, no lo sé Fuera de que violentaron mi tiempo Pude hacer, obviamente, mis labores correspondientes Con respecto a este proyecto, no al canal, lo siento mucho Y pude ahorrar 100 dólares para este proyecto Así que menos Charlie, más desarrollo del video El pequeño texto que cree lo hice Leer a muchas personas para determinar si era efectivo el contenido que cree Lo entendí a enseñar como si se entiende Lo más lógico era que arme todo un sistema de encuestas y de recolección de información Para poder hacer probabilidad estadística Además de simulación para poder tratar de predecir si el texto podría vender O si existiera un interés verdadero por este Pero por cuestiones de tiempo, logística, alcance, trabajo, tener que buscar Y principalmente porque tendría que dedicarme exclusivamente para hacer toda esa investigación Dejando el desarrollo de este proyecto al lado No lo hice Así que una posible bala para el fracaso puse en la mesa Ya con esa aclaración, le presenté el texto a gente que no tiene ni idea de cómo funciona la industria de la animación O si no le interesa esto En resumen, miembros de mi familia y algunos conocidos Mejor forma para poder ver si el texto es efectivo No existe Pasé el texto a muchas personas Pero solo me respondieron 5 Así que ultra F para mi persona Los resultados fueron favorables El texto si logra su cometido de informar Así que es una victoria para mi persona Pero una de las preguntas claves Que era si comprarías este texto O si te interesaría Como un libro o lo que sea No lo comprarían como tal No solo porque el producto no les interesa O no es de su área de trabajo Sino porque como valor del producto falta más No es suficiente Esta pregunta obviamente la dirigí mal Porque luego de investigar más sobre el tema Nunca se debe preguntar directamente Si van a comprar tu producto Porque la gente va a responder que sí Pero a la hora de la verdad no lo comprarán En mi caso la gente respondió que no Pero no quita que la pregunta que hice No era la correcta Otra ultra F para mi persona Intentando hacer preguntas específicas Para resolver el problema de escrito La respuesta que pude interpretar fue que Solo texto como tal no justificaría una compra Si hubiera algo más Algún elemento extra Si se podría justificar como tal la compra Hasta cierto punto obviamente Además de ser algo más llamativo En si el trabajo Considerando todo eso Decidí hacer cambios en el proyecto La intencionalidad del proyecto sigue siendo la misma Vamos a crear un producto que enseña Cómo funciona la industria de la animación Llegando al objetivo de realizar Al menos el 15% de los animatrix que se necesiten Considerando el texto que cree Vi la posibilidad de poder lanzar el producto Con algo menos de dificultad Y cumplir los objetivos de estos videos Voy a hacer una varianza a los objetivos del producto en si Vamos a realizar cómics como tal Veo y siento potencial para poder terminar Y dar algo bueno en si con eso Pero vamos a seguir usando varios procesos de la animación Para llegar a realizar la meta inicial propuesta Suena estúpido que no vaya a usar el proceso general Si, ya que para realizar cómics se maneja otro tipo de proceso como tal Como ejemplo en el guion ya se definen las viñetas que tendrá cada hoja en si Ese procedimiento no me gusta Lo veo bastante complejo y propenso a fallar No voy a ir de predicador de que eso está mal Pero no lo voy a aplicar Voy a seguir el procedimiento normal de la industria de la animación Realizar el guion cinematográfico Realizar el storyboard Y a base a este voy a sacar los frames que vea conveniente Y adaptar estos y los diálogos en el espacio de la hoja en concreto Además de que a futuro me permitirá armar los animatics en si Obviamente será un clon de los cómics Pero veo que este proceso es más satisfactorio para mi persona Y que me permitirá cumplir con mi primer objetivo que planteé ¿Me voy a estampar? Es muy seguro No he sido el procedimiento normal Pero por comodidad y para tratar de matar dos pájaros de un solo tiro lo voy a realizar El trabajo de planificación fue exhaust Pero dio buenos resultados La primera versión del título del proyecto será Aprende esto, industria de la animación Para que siga con el nombre clave del producto que vimos al inicio Me mola mucho ese nombre Después de probar y comentar con otras personas La primera versión del Loginland y que tal vez se quede con este Va a ser la guía no oficial para quien quiera entender Cómo funciona la industria de la animación Es simple, bonita y descriptiva No es pretenciosa y es bastante amigable con todo Para no romperme la cabeza pensando en la escaleta Decidí usar los mismos títulos que creé para la creación del texto educativo Porque usa la filosofía de desarrollo que uso siempre Top down o en español de general específico Obviamente adaptándolo y simplificando varios puntos para que lo presentado sea compacto y eficiente para desarrollarlo Los primeros episodios serán conocimientos bastante generales de la industria Cómo es el ciclo de negocio y su creación en sí de diferentes proyectos Jerarquía o qué buscan las distribuidoras Para episodios futuros dar conocimiento más específico como el tema de las contrataciones Biblias de animación o tipos de contratos que se celebran para desarrollar proyectos en sí En cada episodio en su final se pondrá sección de preguntas y respuestas Con preguntas que van relacionadas al episodio en sí, al tema Esto porque tener un episodio solo dedicado a preguntas y respuestas pues no es rentable Puede generar confusión y esperar un episodio que solo sea eso puede ser contraproducente en sí Trabajando en la escaleta, entre cumplimiento de información del texto informativo y realizando el trabajo tradicional de éste El proyecto como cómic tendrá 9 episodios en total Siendo uno de presentación y uno de conclusiones Para la idea del negocio en sí, lo tradicional sería todo un cómic que recopile todos los episodios en sí Pero pensar que no todos quieren toda la información en sí Solo algún punto en específico Además de la accesibilidad económica puede limitar que alguien compre todo el cómic en sí Para probar algo nuevo, y espero que salga bien Decide que cada episodio se venda de manera independiente A un precio bastante bajo, como por ejemplo digamos 1 a 3 dólares por ejemplo Precio que varía dependiendo el episodio Puede ser raro, sí Pero como estos son vídeos de desarrollo y también de prueba de intentos de éxito y de fracaso Para mí personal, ¿por qué no? Obviamente el episodio de inicio y el final serán completamente gratuitos Tampoco dejaré fuera la opción de que compres todos los episodios de una A un precio no mayor a comprar todos los episodios de manera independiente en sí Para que esta idea funcione, la venta y distribución sí o sí tiene que ser digital Con el formato sí físico, no es que sea alérgico o no me guste Sino porque estar calculando impresiones y hacer dedos para que se venda cada una de estas No es idea de negocio en sí Plus que no tengo todo el presupuesto necesario para costear tantas impresiones Dificultades de tiempo, logística y dinero para distribuirlas La solución sería buscar una editorial Pero buscar una y hacer que te acepten Tu idea puede llevar mucho más tiempo del que estoy dispuesto a esperar Aunque sería lo ideal obviamente Pero iré por el camino independiente de la autopublicación No significa que no estés dispuesto a trabajar con editoriales a futuro Si es que el producto sí es bueno Aún con esta idea, no sé por dónde distribuirlo Desconozco qué plataformas disponibles Y si ésta podría darme las herramientas para resolver mi modelo de negocio Así que, toca investigar De los personajes, se pensaron en los siguientes Que van a ser tres personajes principales Que serían creadores en sí, los creadores Tres empresas o distribuidoras Unos dos o tres creadores que serían como secundarios Y entre tres a seis personajes que serían el público en general El consumidor Que fungen como terciarios en sí Aunque estoy definiendo todavía nombres, características físicas Y su historia como tal en la escaleta En los de los personajes principales ya tengo definido qué debería ser cada uno Lo planeado es que sucedan estos tres escenarios Uno de los personajes va a trabajar con la distribuidora Para la creación de un IP Otro va a ser empleado o empleada Y otro va a ser independiente en sí Para la empresa distribuidora Quiero parodiar a las empresas que sí tienen la vida real Por ahora, me pensé que Disney, Televisa y Netflix serían los candidatos ideales Puede cambiar a futuro, sí Pero eso ya se verá bien Todo este trabajo en sí fueron 20 horas como tal Hay algunos personajes que están definidos En muchas cosas, pero hay que seguir puliendo Les voy a mostrar todos los personajes Y si es posible con diseños más en el siguiente video Con la escaleta me tomó 47 horas de trabajo Eso incluye el trabajo del mes de enero Que se me olvidó registrar en el video anterior ¿Es mucho? Sí, pero realizar escaleta puede tomar mucho tiempo Pero me facilitará mucho en el trabajo cuando empiece a escribir Además de que me permitió delimitar el inicio y el fin como tal Ahora solo tengo que adaptar los personajes a la escaleta Para poder empezar a escribir Algo que tuve bastante claro para el proyecto con respecto a la estilización Es tratar de emular ese estilo visual de los animes de los 80-90 Ese estilo que transmitía por los televisores de la época La tendencia de producir en esos tiempos y la tecnología en sí Colores plano pastel con sombra simple O con colores claros o oscuros para saltar partes del dibujo Como el cabello o algunas partes del cuerpo Con ese filtro de televisor que se tenía en esa época Muy bonito, me encanta ese estilo A base de esa idea ir probando texturas y tipos de sombrados Para emular lo descrito anteriormente Vi varios dibujos usando ese estilo y poniendo más cosas de por medio Incluso filtros generales que dan un resultado bastante llamativo e interesante Para el que piense que me estoy desviando un poco Recuerde que no tenemos por qué aplicar exactamente el estilo deseado Como el de los animes del 80-90 Me estoy inspirando en eso No estoy diciendo que voy a usarlo completamente Como se concebe actualmente Con respecto al apartado de dibujo No necesita ser anime O sea dibujos casi idénticos a un humano en la vida real Se usará estándares de industria americana Caricatoresco simplista con algo de chibi de por medio Para ser atractivo para todas las personas Tampoco necesito una complejidad alta Considerando el tipo de proyecto que estoy creando No lo amerita No lo necesito Con los fondos y props pues no lo tengo muy definido O algo que sí me gustaría que se vean o tratar de emular Solo descargué y documenté todos los fondos que podría colar con la estilización deseada Y que sí podría encajar con el diseño del personaje que quisiera llegar Todo este trabajo de mood board me tomó unas 5 horas y media El tiempo más bajo que empleé hasta ahora Pero ya estaba listo para poder empezar a realizar el conservador Pero vino un problema que no podía enfrentar El cual es que no puedo dibujar bien Y sí, no puedo dibujar Dibujo de manera horrible Mi nivel solo puede llegar para hacer presentaciones básicas y feas de lo que quiero llegar a representar en escena O sea, hacer storyboard super cut Si quieren un ejemplo más claro Vean mis videos o las miniaturas de estos videos en específico Inclusive puedo intentar emular un dibujo como tal Aunque igual se ve obvio Mi nivel solo está para representar elementos visuales Más no dibujarlos como tal, valga la redundancia Por lo cual realicé la primera contratación para este proyecto Un artista conceptual Para lo cual me contacté con el artista Ultra Storm Para que me realice una cotización de diferentes trabajos de concept art Pagando por trabajo realizado Él me dio su cotización por trabajo a realizar Disculpe si ha sido muy reiterativo Hicimos ajustes de precio y tiempo Y empezamos con el trabajo en sí Primeramente hizo lo más importante para mi persona Que definir cómo será el diseño de personajes Ultra hizo 20 propuestas de diseños Algunos con variantes mínimas Otras bastantes opuestas Junto con propuestas de ojos para ciertos diseños De todas las propuestas seleccioné 5 Que yo consideraba bien Y de ahí uno para usar específicamente Con el cual trabajó a más detalle Haciendo su model sheet Su liner art Su grade scale Su propuesta de implementación de color Y luces y sombras La propuesta inicial de colores está bien Me gusta Ya con efecto de postproducción A futuro veremos cómo le queda O si hay que cambiarlo o mejorarlo en sí Con el diseño definido Se hicieron la lista de expresiones en sí El llamado expression sheet Luego una lista de cabellos Más que todo para tener una lluvia de ideas extra Y cómo dibujar a futuros Varios personajes de fondo O inclusive los secundarios que tenemos Y el diseño en diferentes poses Fuera del estándar que se tiene Esto para un poquito dar a entender A los futuros artistas Cómo se debería usar el diseño en sí También se hizo el diseño de props O sea los elementos interactuales o el fondo Al inicio se tenía la propuesta con líneas vectas Como cualquier dibujo Pero Hultar hizo también una propuesta Con líneas curvas y menos rígidas Haciendo que el diseño sea más dinámico E interesante Yo veo que cala bien con el diseño del personaje en sí Todo este trabajo realizado Me costó 240 dólares Aún falta actividades por realizar El tiempo que tardó por actividad Igual se contabilizará para este proyecto Pero él solo me dio días en sí para trabajar Cuánto trabajo haya hecho en ese cada día No lo sé El freelancer es un mundo bastante contradictorio Y bastante amplio Pero para fines generales de este video Cada día lo tomaré con una jornada completa de trabajo O sea 8 horas No interesa si se tomó más o menos tiempo Así que para todo este trabajo Tuvo que trabajar 11 días según su cotización Descartando tiempo de correcciones Feriados y fines de semana Por lo cual realizó 88 horas de trabajo Ir a eventos de feria a mercado Es de las pocas formas de poder realizar contacto con editoriales o distribuidoras Ya que ir de puerta a puerta no te garantiza que te atiendan Mucho peor si eres un don nadie Por así decirlo Pero en eventos de feria a mercado Sí Porque van a buscar trabajos como tal Y a conocer gente Como todas las personas van a estos eventos Como estoy en pleno desarrollo Estimo que para antes de los eventos que voy a listar Podré ir con un material para mostrar Sea para comics o animación Así que la regla de Tener trayectoria Y o desarrollar tu idea para ir a pichear Podría solventarla en sí Indiferentemente de que si tendré éxito o no Ir a conocer gente y poder obtener feedback es primordial Que no me acepten la idea no implica que la idea sea mala O que voy a tirarla a la basura Ojo Se tiene una mala concepción de que si una editorial o una publisher no te acepta O una distribuidora Es que tu proyecto está mal y lo tienes que cancelar No, no sucede así Así no funciona el mundo Bueno, volviendo al video Espero que este año más Espero de todo corazón Se puedan realizar los eventos de manera online Porque no tengo el presupuesto para poder realizar viajes Y donde vivo no es que haya eventos de este estilo De todas formas tendría que ir a varios más No solo conformado con los que tengo Pero sí puedo pagar tickets de eventos Que no equivalen al presupuesto de todo un viaje Por si las dudas Ya con eso Hizo una pequeña lista de los eventos Que yo los considero importantes Y debería asistir Aunque a muchos no tienen la fecha clara en sí En mayoría por así decirlo Y espero de corazón nuevamente que sean online Animayo Que no tiene fecha exacta Pero se realiza siempre en mayo Los premios Kirino Sin fecha Pero los convocatorios se realicen en noviembre y diciembre Para que el año se realice la gala de premios Y el evento principal por mayo Sofa Salón del Oso y la Fantasía Que no tiene fecha Y espero que lo vivan Colombia 4.0 No tiene fecha Pero se realiza entre octubre a diciembre Festival de Chilimonos Sin fecha Pero generalmente se realiza en julio Crackback Boom Que va a ser este 11 al 14 de agosto en 2022 Pixel Art Como el principal evento Ya que viene cómics y animación al mismo tiempo Que va a ser del 6 al 8 de septiembre de 2022 Y algún evento de feria del libro de mi país Entre oportunidades o concursos que vi de diferentes eventos Pixel Art da buena propuesta para gente que inicia En sí, como yo Pero para cuestión de cómics Que su evento sería el secuenciarte Solo está enfocado para creadores de México Así que no puedo participar El que es posible Que voy a participar Es Ideatune Porque puedo escribir una video de animación Que yo ya tenía Con la cual participé en 2021 No clasificó Pero cambiando unos datos Yo creo que va a funcionar Voy a hacer lo posible Para hacer una video de animación De este proyecto Como tal Si no voy a tener que contratar a alguien Para que me haga el apartado visual Cuando termine el concept art Si no logro entrar en Ideatune No hay mucho problema Porque la naturaleza de lo que es el Ideatune Tampoco es que sea primordial Que yo entre con este proyecto encima Y existe una convocatoria Para escribir un largometraje animado Con un premio en efectivo Se ve muy tentador participar No lo voy a negar Aunque el premio no sea la gran cosa Pero sería dedicarle mucho tiempo Para hacer un guion de largometraje En si No voy a participar por eso Pero no saben como me tienen Y esos serían los eventos Y oportunidades Que podría participar este año Pero lo reitero otra vez Porque esto es importante Espero de todo corazón Si de todo corazón Que se realice online Porque si volvemos a presencial Mejor de todo en cuestión De participación de eventos Yo sé que he dicho Que el presencial es superior Pero el online da muchas comodidades Que la principal es No hacer el puto viaje Y ahora con las tareas para la casa Hay que definir personajes de la historia Innovativamente hablando Después hay que hacer los conceptos De los personajes Si es posible definición De la estilización Aplicando en un style frame en sí Y buscar medios de distribución O cómo poder realizar El modelo de negocio Que planteé en este video Hay algo que me preocupa Para este proyecto Que estoy viendo En los últimos meses Está siendo bastante revuelto Dentro de la comunidad De la industria De la animación occidental Que es todo un movimiento Para hablar de las nuevas negociaciones Que se están realizando Para pagos y contrataciones Que se tendrá a futuro Recuerden que en Estados Unidos Se mueven por gremios Los diferentes apartados De la producción de la animación Incluyendo escritura Pero este movimiento Se convirtió en un medio En lo personal de ataque Para todas las empresas Distribuidoras O casas animadoras En múltiples áreas Como escritura Storyboard Parte de producción Y otros En la cual se manifestaron Muchas figuras importantes Y también Otras personas Que trabajan en el rubro Con la misma Navativa en sí Esto lo veo yo Bastante negativo No porque lo que demanden Y denuncian está mal Tienen argumentos Y vivencias Que son válidas Pero con esta clase De movimientos Se tornan Como un argumento O algo común En sí Que se tiene que hablar Que salga algo Que vaya en contra De esto Que aunque sea No tenga relación Pero igual Tenga un poquito De conexión Ya se lo ve como algo negativo Y se lo tiene que apabullar Insultar Atacar Con la misma magnitud Que se le está atacando A la principal agresor En sí Digo esto Porque en el proyecto Mostra cosas Que no puede ser Del agrado De muchos creadores No es insulto Sencillo Sino información De cómo funciona La industria Y representaciones Que pueden no gustar Como que a uno De los personajes Se les cancele su serie Que ahorita Lo de la cancela Estudio de institución Está a flor de piel En todos Inclusive los consumidores Por qué se renuevan O se cancelan proyectos O se cancelan proyectos Formas de las que se celebran Contratos Para producir series O contratar gente A otros de los personajes No se le aceptarán Su proyecto Incluso Uno va a realizar Autofinanciamiento Y va a fallar en sí Como algunos spoilers Sumado a que en Estados Unidos La gente es bastante intensita Que ve problemas Donde no hay problemas Se ofende por todo Y por todos Y por nadie Se ofenden por otros Aún ciertos Que son En teoría Los ofendidos No se ven afectados O no se sienten afectados Encuentra problemas Inexistentes A cosas Que ni siquiera Tienen ese problema E incluso Ofenderse por cosas Que ni van al tema En sí La situación No mejora Para mi gusto Y no es por paranoia mía En sí Y todo lo que estoy diciendo Hay un montón De ejemplos Que podríamos citar Sin ningún problema De todos los colores Y sabores Incluso Empresas Tienen que hacer Malabares Para tratar De no ofender A mucha gente En internet Spoiler Tratar de no ofender A internet Ya es ofensa Para internet En sí Siempre sale mal Espero que cuando Las negociaciones Con los gremios Terminen Las cosas Se tranquilicen En sí Porque no quiero ser Funadito Ni canceladito Por cualquier cosa Que ponga Realmente voy a tener Que tener mucho ojo Con lo que escribe Y con lo que Defina de los personajes Y represente en sí Ninguna precaución Para ser suficiente En estos días Cuando quieres vender Tu producto De industria naranja De industria parsteps País De industria iré Asis Amén.